Llegó la Navidad Se acerca un nuevo año En cada hogar se ven Luces también, regalos Más quiero hacerte ver Que el mundo se ha olvidado De aquel que nos creó Con un soplo y sus manos Se escuchan sin parar Fiestas, risas y cantos Más por las calles van Niños desamparados Es esta la verdad Nosotros los humanos Debemos de aprender En esta vida amarnos Mira cuán triste están Solo buscando van Un poco de calor Y comprensión Una oportunidad Reclaman sin cesar Esos niños perdidos En las calles En esta Navidad Que su llama no está Si oyeres hoy su voz Abre tu corazón Se escuchan sin parar Fiestas, risas y cantos Más por las calles Más por las calles van Niños desamparados Niños desamparados Si queremos estar Con Jesús y salvarnos Debemos de aprender Y como un niño ser Mira cuán triste están Cuán triste están Solo buscando van Un poco de calor Y comprensión Una oportunidad Reclaman sin cesar Esos niños perdidos En las calles En esta Navidad Jesús llamando está Si oyeres hoy su voz Abre tu corazón Una oportunidad Una oportunidad Reclaman sin cesar Esos niños perdidos En las calles En esta Navidad La Navidad Jesús llamando está Si oyeres hoy su voz Abre tu corazón En esta Navidad Donde está la iglesia Que con sabiduría Que con sabiduría Construyó el Señor Que lucha y se entrega Llevando esperanza Amor y salvación Donde está la iglesia Dime tú mi hermano Dime dónde está Iglesia no duermas Cercano está el día De tu redención Levanta 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 ya Tu rostro Una vez más Fija tus ojos En Jesús En nadie más Y alábales Con cánticos De amor Todo lo que respire Alabe al Señor Mi Dios ¿Dónde está la iglesia? Que escucha y se humilla Solo por amor ¿Dónde están los hombres Que dieron su vida Y su corazón? ¿Dónde está la iglesia? Dime tú mi hermano Dime dónde está Iglesia no duermas Cercano está el día De tu redención Levanta ya Tu rostro Una vez más Fija tus ojos En Jesús En nadie más Y alábales Todo lo que respire Alabe al Señor Levanta ya Tu rostro Una vez más Fija tus ojos En Jesús En nadie más Y alábales Con cánticos De amor Todo lo que respire Alabe al Señor Mi Dios 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 Ver la luz de un nuevo día es amor Todo el aire que respiras es amor Ver nacer por la colina un nuevo sol Eso ves amor El amor es la frescura de una flor Es la estrella que ilumina con su luz El amor todo lo sufre por amor Cristo ves amor El amor no tiene envidia No, no se alegra en el dolor El amor no es egoísta No, Cristo ves amor El amor es la certeza que hay un Dios Es vivir con Él una estrecha comunión El amor todo lo sufre por amor Cristo ves amor El amor no tiene envidia No, no se alegra en el dolor 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 Cristo ves amor Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida Dime tú Dime tú Cuántas veces has luchado en este mundo Sin lograr la victoria Que solamente te puede dar Jesús Él puede hacer con tu vida Maravillas sin igual Y tu dolor, tu clamor Todo puede transformarlo hoy Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida Una oportunidad es lo que pide mi Señor Ya no endurezcas más tu corazón Ya no endurezcas más tu corazón Compréndelo Es Cristo quien te quiere dar su amor Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida Una oportunidad es lo que pide mi Señor Ya no endurezcas más tu corazón Ya no endurezcas más tu corazón Compréndelo Es Cristo quien te quiere dar su amor Él puede ser el día más hermoso de tu vida Él puede hacer con tu vida Maravillas sin igual Y tu dolor, tu clamor Y tu dolor, tu clamor Todo puede transformarlo hoy Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida Una oportunidad es lo que pide mi Señor Ya no endurezcas más tu corazón Ya no endurezcas más tu corazón Compréndelo Es Cristo quien te quiere dar su amor Hoy puede ser el día más hermoso de tu vida Una oportunidad es lo que pide mi Señor Ya no endurezcas más tu corazón Compréndelo Es Cristo quien te quiere dar su amor 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 A ti que estás frente a mí Te quiero decir que tienes al mundo entre tus manos Jesús te trajo hasta aquí Pues quiere que tú no pierdas tu tiempo y te hagas daño Así como aconteció con el hijo aquel Que un día partió y fue un fracaso Volvió Arrepentido estoy Padre mío perdón Sé muy bien te fallé perdóname Oh juventud cristiana no mires atrás El tiempo se va y se va y se va Y no volverá Oh juventud cristiana el futuro está en ti Sol en ti La palabra de Dios No dejes morir A ti No, no dejes que el mal Se apodere de ti Se apodere de ti Deja a Cristo en tu corazón brillar Y así Y así Su vestido Vestido de su amor El Señor El Señor al final Al final Al final Una hermosa corona te dará Oh juventud cristiana Oh juventud cristiana no mires atrás El tiempo se va y se va y se va y se va Y no volverá Oh juventud cristiana el futuro está en ti Sol en ti Sol en ti La palabra de Dios La palabra de Dios No dejes morir No dejes morir Oh juventud cristiana no mires atrás El tiempo se va y se va y se va y se va Y no volverá Oh juventud cristiana el futuro está en ti Sol en ti Sol en ti La palabra de Dios No dejes morir No dejes morir Oh juventud cristiana no mires atrás El tiempo se va y se va y se va y se va Y no volverá Oh juventud cristiana el futuro está en ti Sol en ti Sol en ti La palabra de Dios No dejes morir Oh juventud cristiana no mires atrás El tiempo se va y se va y se va y se va ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿Acaso hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Más que vencedores somos sobre todas estas cosas Por medio de aquel que nos salvó Por lo cual estoy seguro Ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni principados ni potestades no Ni lo presente ni lo futuro Ni lo alto ni lo profundo Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Nada ni nadie podrá separarnos Su amor nos fortalece más y más Si hay tempestades, vientos y huracanes En ti confiaremos Señor En ti confiaremos Señor Nada ni nadie podrá separarnos Su amor nos fortalece más y más Si hay tempestades, vientos y huracanes En ti confiaremos Señor La palabra de Dios dice así Aunque pasemos por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada Seremos más que vencedores Por medio de aquel que nos salvó Nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús Nada ni nadie podrá separarnos Su amor nos fortalece más y más Si hay tempestades, vientos y huracanes Si hay tempestades, vientos y huracanes En ti confiaremos Señor En ti confiaremos Señor Nada ni nadie podrá separarnos Su amor nos fortalece más y más Si hay tempestades, vientos y huracanes En ti confiaremos Señor En ti confiaremos En ti confiaremos eternamente Señor En ti confiaremos 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 Señor Y eso bien lo sabes, el primero es ancho, grande y espacioso Lleno de placeres, hipocresia y engaño, el otro es angosto La puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean Solo hay dos caminos, elige cual prefieres El que va hacia Cristo, o el que va a la muerte Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares Un solo destino, y eso bien lo sabes El primero es ancho, grande y espacioso Lleno de placeres, hipocresia y engaño El otro es angosto, la puerta es muy estrecha Muy pocos la encuentran, pocos la desean El primero es ancho, grande y espacioso Lleno de placeres, hipocresia y engaño El otro es angosto, la puerta es muy estrecha Muy pocos la encuentran, pocos la desean Solo hay dos caminos, elige ya el tuyo El final se acerca, y Jesús muy pronto volverá Solo hay dos caminos, y existen dos puertas Yo elegí el angosto, dime tú ¿Por cuál entras? Venimos ante tu presencia Señor Para alabarte, y glorificarte tal y como tú lo mereces Hoy vengo a tu altar, tal como yo soy Sin nada que ocultar Me presento ante ti Cansado de vivir Entre la oscuridad Fui preso del dolor Fui preso del dolor Y de la soledad Lávame oh Dios Purifícame Señor Que limpio quiero estar Que limpio quiero estar De toda iniquidad Y llegaste tú Tú, que alegría Llenaste de luz Cada día Llenaste de amor Nuestras vidas De ese amor que solo existe en ti Eres manantial Eres manantial De agua viva Calmaste la sed Calmaste la sed Que sentía Me enseñaste a amar Sin medida Y a servir como lo hiciste tú Crea en mí oh Dios Un nuevo corazón Un recto espíritu Obra en mi interior Repréndeme oh Dios Repréndeme oh Dios Y hazme oír tu voz Quiero por siempre estar En tu presencia Señor Y llegaste tú Y llegaste tú Que alegría Llenaste de luz Cada día Llenaste de amor Nuestras vidas De ese amor que solo existe en ti Eres manantial De agua viva De agua viva Calmaste la sed Que sentía Me enseñaste a amar Sin medida Y a servir como lo hiciste tú Y llegaste tú Que alegría Llenaste de luz Cada día Llenaste de amor Llenaste de amor Nuestras vidas De ese amor que solo existe en ti Eres manantial De agua viva Que alegría Que alegría Que alegría Me enseñaste a amar Sin medida Y a servir como lo hiciste tú Que alegría 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 Y el cabildo Se ríe Se ríe de ti Como hacerte ver Que hay lobos rapaces Vestidos de ovejas Dentro del rebaño Que inventan mil cosas Que gozan al verte Sufriendo y llorando Que tuercen las cosas De Dios a su antojo Por causarte daño Y me pregunto hoy, ¿quién resistirá? Conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida No intentes pelear, solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú Pero con Jesús triunfaremos, corona al final seguiremos Y en el remanente estaremos, esperando juntos a nuestro Redentor ¿Cómo hacerte ver que hay lobos, rapaces, vestidos de ovejas dentro del rebaño? Que inventan mil cosas, que gozan al verte sufriendo y llorando Que tuercen las cosas de Dios a su antojo por causarte daño Y me pregunto hoy, ¿quién resistirá? Conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida No intentes pelear, solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú Pero con Jesús triunfaremos, corona al final seguiremos Y en el remanente estaremos, esperando juntos a nuestro Redentor Conságrate a Dios, conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida No intentes pelear, solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú Pero con Jesús, pero con Jesús triunfaremos, corona al final seguiremos Y en el remanente estaremos, esperando juntos a nuestro Redentor Conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida No intentes pelear, no intentes pelear, solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú Pero con Jesús, pero con Jesús triunfaremos, corona al final seguiremos Y en el remanente estaremos Y en el remanente estaremos Tú eres mi esperanza, Jesús, eres todo para mí Tú eres lo que anhelo, Jesús, la razón de mi existir Y me apasiona estar contigo, y caminar como un amigo junto a ti Y confesarte mis secretos, y decirte que contigo yo soy tan feliz Me gusta cuando tú me dices, que yo soy lo más importante para ti Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti Junto a ti Tú eres mi esperanza, Jesús, mi escudo y mi sostén Tú eres lo que anhelo, Jesús, mi escudo y mi sostén Jesús, Jesús, la razón de mi existir Y me apasiona estar contigo, y caminar como un amigo junto a ti Y confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz Me gusta cuando tú me dices, que yo soy lo más importante para ti Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti Y me apasiona estar contigo, y caminar como un amigo junto a ti Y confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz Me gusta cuando tú me dices, que yo soy lo más importante para ti Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti 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 Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder, ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder, quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, esa luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Música Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, esa luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, reasoné. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor nada bueno había en mí, el pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este amigo infeliz, mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó, mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó la esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé el viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer si sufriendo estas, llamas sin vacilar, el te responderá si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder grande, grande es el poder de Dios, ven, ven, ven a Jesús mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó, mi corazón tembló la esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer si sufriendo estas, llamas sin vacilar, el te responderá si sufriendo estas, llamas sin vacilar, el te responderá, si lo quiso ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder que bello es renacer que bello es renacer que bello es renacer que bello es renacer bello es renacer Gracias por ver el video Déjame estar frente a ti Señor Jesús Derrama en mí de tu santo Espíritu Tú solo tú eres digno de lobo Hazme sentir tu presencia oh Señor Quiero espaparme de tu amor Sentirte y escuchar tu voz Tuyo es mi ser, toma mi corazón Quiero estar siempre junto a ti Sentirte cerca junto a mí Déjame estar en tus atrios oh Señor Llegaste a mí cuando te necesité Cuando el dolor carcomí hasta mi piel En ti encontré libertad para vivir Hay seguridad para aquel que habita en ti Quiero espaparme de tu amor Quiero espaparme de tu amor Sentirte y escuchar tu voz Tuyo es mi ser, toma mi corazón Quiero espaparme de tu corazón Quiero espaparme de tu amor Quiero espaparme de tu amor Quiero espaparme de tu amor Sentirte y escuchar tu voz Tuyo es mi ser, toma mi corazón Quiero espaparme de tu amor Quiero espaparme de tu amor Sentirte cerca junto a mí Déjame estar en tus atrios oh Señor Déjame estar en tus atrios oh Señor Déjame estar en tus atrios oh Señor En tus atrios, oh Señor, en tus atrios, en tus atrios, Señor. Cuando Dios creó a la humanidad. Un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí. Más el árbol que te mostré, prohibidores. De cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor, cuando el mal entró a el edén. Todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí. Vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró en él. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a el edén. Más grande fue su amor, para enviar a Jesús. El unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento, que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor, cuando el mal entró a el edén. Todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí. Vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no. No conocer la muerte, no, no, no. Qué triste cuando el mal entró al edén. Audiojungle. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!